Para mí es un motivo de enorme satisfacción ver que después de muchos momentos, búsquedas, planteamientos, estamos llegando a una nueva etapa. Y esa nueva etapa no representa sino otro punto de partida. Bueno, sí, sí se trata de una industria que tiene carácter prioritario, y lo voy a decir, pero ya lo sabíamos, que tiene carácter estratégico, pero también ya lo sabíamos. Entonces, hoy este convenio nos tiene que obligar a ser mejores, a ser más cosas. Nos tiene que comprometer a emprender nuevas tareas. Aquí ya se dijo el tema de la investigación clínica, aquí ya se ha dicho el tema de la exportación, aquí ya se ha hablado de la necesidad de articular incluso a otros sectores, como lo hemos hecho con un consorcio en el que formamos parte estructuras, entidades de orden académico, de la industria y de las áreas de regulación, de las áreas que tienen bajo su articulación, la posibilidad de hacer prácticas, las acciones y traducirlas en servicios en favor de nuestra sociedad. Y eso es lo que queremos con esto. Queremos que no sólo sea una denominación, queremos que realmente eso se traduzca y que al final beneficie al conjunto de la sociedad mexicana. Quiero decirles que ha sido hoy un día muy intenso. Efectivamente fuimos a la Convención Nacional de Canacintra acompañando al señor presidente. Le informamos el señor secretario y un servidor que estaríamos con ustedes y nos pidió que le transmitiéramos a la Cámara, que le transmitiéramos a la asociación el saludo y el compromiso del gobierno, de su gobierno, del gobierno del presidente Peña, de seguir trabajando con ustedes. Si hemos podido estar aquí para firmar el convenio es porque lo hemos hecho así, como yo creo que le conviene a México hacer las cosas, entendiendo nuestras diferencias, entendiendo los intereses del país y poniéndolos por encima de los propios, ayudando a que pasen las cosas y haciéndolo de manera coordinada, de manera articulada. Esta es, señor gobernador, una pequeña muestra de cómo en un sector prioritario y estratégico hemos podido caminar, trabajar y hacer cosas juntos. Gracias. 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 Gracias.